Hola, soy María Ángeles Bueno y me dedico a la Dirección de Proyectos Tecnológicos y en este vídeo vamos a ver qué hace un líder de equipo. Las conductas de un líder, de un líder de equipo, están básicamente tipificadas en dos, orientadas a la tarea y orientadas al afecto. Cuando el equipo aún no sabe qué es lo que tiene que hacer, pues las conductas de las personas del equipo estarán impulsadas por el sentimiento de ansiedad, excitación. Entonces, la actividad principal del líder será la de dirigir, marcando el camino a seguir, definiendo el objetivo, los roles y responsabilidades y las reglas de funcionamiento del equipo. Cuando el equipo ya conoce el para qué, se enfoca en el cómo. Entonces el líder tendrá que guiar para que sigan el camino que se ha marcado, tendrá que realizar el refuerzo positivo y también tendrá que corregir los comportamientos negativos que surjan. Y cuando el equipo ya tiene adquiridos los hábitos, cuando son eficaces pero aún no son eficientes, la misión del líder es estimular, retando al equipo con pequeñas situaciones de éxito o quick-win, de forma que refuercen el avance, evitando que el equipo se acomode en la zona de confort. Y cuando el equipo ya tiene adquiridos los hábitos de trabajo, ya no se requiere tanta presencia del líder porque el equipo ya es autónomo, pero necesitan saber que el líder está ahí y además que cuenta con su apoyo. Por lo tanto, aunque su apoyo es menor, es muy potente. Entonces el gran reto del líder estará en aceptar que este equipo ya va adquiriendo madurez y que ya no requieren que esté encima de la operativa del equipo y su papel ya será menor, pero sigue siendo muy, sigue siendo fundamental. El líder está como referente y el equipo necesita saber que está ahí. Y llegado a este punto, pues te invito a reflexionar sobre qué es lo que haces como líder, qué tipo de liderazgo estás ejerciendo, cómo te alineado está con el grado de maduración del equipo, tus conductas suelen ser orientadas a tareas o afecto. Hasta aquí este vídeo sobre liderar equipo. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre este tema, haz clic en el botón y accede ahora al curso en Open Webinars.